Cada año la temporada de lluvias en Cartagena deja decenas de familias afectadas. La gran cantidad de basuras que se acumula en los caños y canales de la ciudad provoca que estos se rebocen y ocurran graves inundaciones. Hoy desde la vía perimetral, el alcalde de la ciudad, Pedrito Pereira, confirmó que iniciarán las obras de relimpia de 10 canales ubicados en la zona suroriental de la ciudad. Donde ya empezamos con 10 canales, en toda la zona suroriental va a ser una relimpia que se va a hacer y queda en esta época que empieza ya el invierno muy importante para mitigar los riesgos que puedan sufrir todos los ciudadanos de Cartagena. Serán más de 4 mil millones de pesos que se destinarán para la limpieza de estos canales. El llamado ahora es a las familias que habitan alrededor de los mismos para que eviten arrojar basuras y estos puedan mantenerse limpios. Hay que buscar la forma de una mejor educación ambiental, hay que disponerle unos sitios donde puedan ellos ubicar esos residuos sólidos. El alcalde de Cartagena declaró que la próxima semana anunciará nuevas inversiones para la limpieza de otros caños y canales en otros sectores de la ciudad.